No importa lo que pase, solo tú y yo, este regalo es para mí. ¿No es cierto, Niki, que esta planta me la trajiste a mí? No, 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 no es verdad. Esta planta es para mí. Nicolás, me sacó la tarjeta. ¿Y qué se trata? Siempre estaremos juntos en el mismo tren. Ya no te tengo miedo. Nicolás, ¿qué es esto? Es la tarjeta que venía con la planta que Niki me trajo para mí. No le haga caso, doña. Es una papanata que se adueña de todo lo que no es suyo. ¿Y para quién es este regalo y esta tarjeta tan subjetiva, Nicolás? Estoy esperando tu respuesta. Está bien, doña Lucrecia. Usted lo quiso, yo se lo voy a decir. ¿Y bien? ¿Tanto te cuesta confesar lo que estoy imaginando? De verdad, Antonella. Sé que no me va a gustar nada lo que voy a escuchar, pero ya estoy acostumbrada. No es la primera vez que mi nieto me defraude. ¿Cómo que no es la primera vez que te defraudo? ¿Qué estás insimuando? No, no estoy insimuando nada. Lo estoy afirmando directamente. Bueno, ¿y para quién es este regalo tan estúpido y romántico? Bueno, pero sí, está bien. Estoy harto de tu inclinación a manejarme la vida. Seguramente te gustaría que esta planta fuera para Miranda. Perdón, Miranda, el asunto no es contigo. Pero no, no es para ella, abuelita. Nunca te podrás imaginar para quién la compré. Porque ese regalo es para una de las personas que más quiero, no solo en esta casa, sino en el mundo. Está bien, Nicolás. No digas nada más. Yo creo que lo mejor es que hablen cuando estén más tranquilos. Hay mucha gente aquí. Pero a mí me importa un cuerno que haya mucha gente. Al contrario, mejor. Mejor así se enteran todos de una buena vez. Esa planta y esa tarjeta son para... Son para usted. Nicolás, tu abuela... No, no, no se dio cuenta. Tiene que entender a su nieto porque tenía tanta ilusión con el regalo de la planta. ¿No vio qué linda que es la tarjeta? Vio qué bonita. Siempre estaremos juntos en el mismo tren. Ya no te tengo miedo, Nicolás. Es el tren de la vida. Nicolás me dijo un montón de veces lo seguro que se siente, lo protegido que se siente al lado suyo. Porque es lógico, yo lo entiendo. Usted es una mujer que tiene tanta energía, tanta fuerza. No vio qué hermosa que es la tarjeta. Tiene un nieto poeta. Mirá, anda, cuánto lo siento. Yo no quería romperte la ilusión, pero pensé que Niki te lo había contado. ¿Y con él? ¿De veras quieres seguir juntos en el mismo tren? Pero por supuesto, claro. Aquí lo dice la tarjeta, bien clarito. Siempre juntos. ¿Eso quiere decir que no vas a abandonarme? No, abuela, no. Nunca pensé en abandonarte. ¿Y usted qué hace? Ubique esa planta en algún lugar de la casa. Bueno, subo a camiola. Está muy emocionada. No, gato, no, no. ¿Qué haces con esos anteojos de sol y temblando como una hoja y ocultándote de todo? Es que vi ese hombre en su oficina y no quiero que me reconozca, Gastón. Ese hombre me teme de cualquiera. Arturito, justamente, si no tú y yo lo tienes que atender tú. No, yo no. Es un asesino. Matá la secretaria de Nicolás. ¿Y si habla con mi primo? Basta de anteojos para sol. Y deja de temblar. Tenemos que ir a hablar con él. Nos está esperando. A mí no. Yo no tuve nada que ver. Yo no tuve nada que ver. Cómplices. Arturito, cómplices. Si yo caigo, voy a decir toda la idea. No, no, no. Sí, sí. Y le voy a contar que lo suena. No, yo no tengo nada que ver. Yo no quiero más. Arturito, cómplice. Órreme. No te vas a hacer mafioso conmigo. ¿Quién va a cuidar de tu hermana cuando estés en la cárcel? ¿Quién? Yo no hice nada. Cómplice. Sí. Igualmente, has dicho algo muy interesante, muy inteligente. Es verdad, ese hombre te molesta. Hay que matarlo. Tienes que pensar la manera en lograr matarlo. No es justo que... No es justo que... Que ese tipo... Te torture toda la vida. Tomo jugo de limón porque me gusta y me hace bien al estómago. ¿Y por qué pone cara de asco si le gusta tanto? Porque me da impresión exprimirlo. ¿Por qué es tan meterete? Yo no soy meterete. Sí que lo es. Mire lo que le hizo la pobre Miranda. La ilusionó con lo de la planta. Pobrecita, quedó como un pollito mojado. Espero que no cometa ninguna locura. Ay, las decepciones amorosas son terribles. La señorita Miranda no va a tener ninguna decepción amorosa. Para que lo sepa, se va a casar con el señor Nicolás. ¿Debería meterle el limón? ¿En la boca? Así se le achicharra la lengua. Es más insoportable que la culebrilla. ¿Pasa algo? Sí. Estoy tratando de averiguar. ¿Cuál es la condena por asesinar a una lombriz disfrazada de mayordomo? Con permiso, señor. Muy bien. ¿Usted te la lavaste con el pobre de Velardo? ¡Pobre! Es un meterete. Se mete en todo. Me tiene harta. Si hasta cuando voy al baño a hacer pis, levanto la tapa del inodoro para ver si no está espiando. Estuviste muy mal con lo de la planta. La compré para ti. ¿Por qué no me dejaste decirlo? Porque tu abuela nos mataba a los dos juntos. No está preparada. ¿No viste que quiere convertirme en una dama? Sí. Y eso le va a costar horrores, ¿eh? No te creas. No voy a dejar que le cueste mucho tiempo. Ella me quiere. No sé, tiene un enganche especial conmigo. No sé por qué, pero lo tiene. Tenemos que dejar pasar un poco de tiempo, así ella no se muere de un infarto cuando le digamos que nos vamos a casar. Ay, no. No, ella se va a morir de un infarto soy yo si vuelves a decir la mala palabra, ¿eh? Casamiento no es ninguna mala palabra. Y será mejor que lo pienses, porque si no, distancia. Está bien. Está bien. Porque me dio mucha bronca lo de la planta. ¿Estupiste mal? No importa que la planta se la haya llevado tu abuela. Lo importante es lo que dice la tarjera. Me gusta que me escribas estas cosas. Tiene que escribir un poema. No, ¿por qué digo uno? Tiene que escribir un montón de poemas. Perdón, señor. Su abuela lo reclama. Abelardo. ¿Por casualidad? ¿Usted no será hijo de Doña Lucrecia? ¿De dónde sacó ese disparate? Pensé que podía ser por eso de éramos pocos y... ¿Conoce el refrán? En ese momento dije que no. No, pero tengo ganas. ¿Te parece una locura? Al contrario, Raquel. Me parece una idea genial. Esas cosas siempre son maravillosas. ¿Quién te dice que un director importante de cine no te vea en esas fotografías y te llame para hacer alguna película? ¿Te parece? Pero claro. Además, esa es una revista muy importante. ¿No te das una idea de la cantidad de mujeres que mueren por salir fotografiadas en esas páginas? Y en la tapa. Siempre ponen en la tapa a la actriz que está desnuda adentro. Es que es realmente una gran oportunidad. Vas a poder volver a trabajar en televisión, en teatro, en cine. Vas a ser famosa. Ay, no sabes cómo te envidio, realmente. Una no siempre tiene la posibilidad de hacer cosas importantes. Te envidio de verdad, Raquel. Me conmovió lo de la planta, Nicolás. Mucho no se notó. No soy demostrativa, ya lo sabes. Pero me conmovió. No esperaba un gesto así de tu parte. Por eso creo que llegó el momento. ¿El momento de qué? De sacarnos las caretas y hablar sinceramente. ¿No lo crees? Lo que escribiste en esa tarjeta de seguir en el mismo tren no es cierto. Vas a abandonar la empresa que siempre fue de la familia para lanzarte en una aventura sin futuro. Es que necesito mi propio espacio. Iguala, siempre te lo dije. Y no es cierto eso de que te abandono. Yo puedo manejar las dos empresas a la vez. Eso, si es que estás de acuerdo. Bueno, la decisión es tuya. La decisión es mía. Me duele que no hayas sido sincero. Como me duele también que hayas usado todos mis contactos para formar esa empresa fantástica. pero tienes razón. La decisión es mía. No. Necesito tiempo para pensar. Este tema no ha terminado. Te agradezco nuevamente el regalo que me hiciste. Por lo menos has aprendido a usar guantes blancos para dar puñaladas por la espalda. vas a llegar muy lejos, Nicolás. Ya no tienes escrúpulos. para este amor, amor, se necesita espacio solo para dos, para este amor. ¡Ay! Cayó piedra sin llover. ¿Dónde dejaste los cañones? ¿Qué cañones? ¿No me viniste a pelear, acaso? No, no vine a pelear. Vamos, mirá, anda bien calentita que te quedaste allá abajo con lo de la planta. ¿A qué pensaste que era para mí? No, ¿no te diste cuenta acaso que pensé que era para mí? Soy una tonta. ¿Y esto? Es una de las porquerías que junta Tadi del piso. Es basura. Si quieres te la regalo ya que te quedaste sin la planta. Recién vengo del cuarto de planchado. Fui a buscar una ropa interior mía. No vi nada tuyo. ¿Qué haces con tus prendas? Ni vas a ver nada mío. Mi ropita interior me la lavo yo. Pero hay personal de servicio en esta casa para eso. No me importa. Mi bombacha y mis corpiños me los lavo en la ducha cuando me baño. Y me baño todos los días. Me lo enseñaron de chiquitita. Mi papá también se lavaba los calzoncillos. Era lo único bueno que tenía el pobre. Todos los hombres deberían lavarse su ropa. No tiene nada de malo. No cuesta nada. Pero es una tontería que le tomes ese trabajo. ¿Viniste a decirme eso nada más? No. Bueno, en realidad me sentí muy ridícula ahí abajo peleando por un regalo que no era para mí. Yo te lo quise decir pero no me dejaste. Sí, pero como tenemos esa apuesta... La apuesta no es una planta. Gana la primera que tiene el anillo de compromiso en este dedo. El anillo solo no basta. Tiene que ser con anuncio a toda la familia. Sí, ya lo sé. En realidad vine a decirte que... que yo no voy a ganar. Eso ya lo sé. La que debería haberlo sabido hace muchos años que no soy yo. Hace tanto tiempo que espero a Nicolás y... te lo juro me siento tan vacía. ¿Estás hablando como si tu vida terminara en Nicolás? No lo entenderías, Antonella. Mi vida empezó con Nicolás. Lamentablemente no sé cómo va a terminar. no digas eso. Me haces acordar a mi hermana. ¿Qué hermana? Una amiga que quería como una hermana. ¿Y qué le pasó? Nada. Tontería, no me hagas caso. Mi hermana Rebeca le envía un saludo y le pide que la disculpe. Ya estaba acostada. ¿Cómo usted nos besó que venía esta noche? Pasé solo dos minutos, Arturo. Quiero que me averigüe para mañana mismo todo lo que pueda sobre esa empresa que está formando mi nieto. Quiero el mailing con los nombres de los potenciales clientes. Bueno, bueno, no se preocupe. Intentaré conseguir todo lo que me pide. No, no quiero que lo intente. Quiero que lo consiga. Tengo que destruir esa empresa antes de que vea la luz.